hola amigos buenas noches había una amiguita por aquí que dijo que se había desanimado de hacer las cubrebocas porque no encontraba elástico aunque no mal le quiero decir que yo uso camiseta y ya le corto las rayitas como yo lo hago seguido ya sé las medidas nada más lo estiramos yo lo corto así luego ya tenemos los elásticos ok con esto con esto con esto y y y